La intención de conseguir la victoria y hacer bueno el empate del otro día contra el Sabadell. Estamos un poco a la expectativa de saber quién puede participar de ellos, quién no, porque sabemos que algunos jugadores participaron ayer en la Youth League, otros incluso con el primer equipo y no sabemos si van a participar el viernes o no, pero independientemente de eso sabemos del potencial del Sevilla Atlético y de sus virtudes y de sus defectos también. Sí, son imprevisibles. Utilizaron varios sistemas a lo largo de estas jornadas, unas veces juegan con tres centrales, otras veces juegan con línea de cuatro atrás, unas veces juegan con dos puntas, otras veces con media punta. Bueno, pues tenemos que ir preparados para cualquier sistema que puedan utilizar durante el partido, porque incluso lo pueden cambiar durante el encuentro y ante eso tenemos que saber cómo actuar. Como bien dices, pues los filiales siempre tienen dos caras, ¿no? La cara buena en las que les sale todo y son difíciles de parar y luego tienen otros días en los que no les sale nada, ¿no? Yo creo que independientemente de eso siempre el talento está ahí y lo pueden sacar en cualquier momento. Gracias. Gracias.